Si visita el Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal, se va a sorprender con una magnífica exposición del artista plástica, el Selena Chela Gómez Morilla. Justamente un canto y un grito que sale desde adentro para que miremos lo hermoso y lo maravilloso que es este regalo que nos da Dios. Porque poder disfrutarlo, poder disfrutar de un día, del sol, de los árboles, de toda esa luminosidad que tenemos y como decía recién, hasta de las cosas más sencillas, es hermoso que pongamos nuestra mirada en esas cosas tan sencillas, pero sin embargo es lo que hacen a la vida, a una vida llena adentro, con una luminosidad interior que es lo que quiero que se reflejen en las obras. Por eso trabajo una paleta muy alta, muchas veces, pero también con una baja para hacer resaltar ella. Busco los colores que armonicen, no los que contradigan una expresión que no sea vital. Y por eso es ese título, Viva la Vida, porque es una forma de andar por ella agradeciendo cuantas cosas, aunque tengamos en la vida escollos, seguir adelante. ¿Quiere decir que este 2012 encuentra a Chela Gómez Morilla con más vitalidad que nunca? Y sí, porque cada vez somos más jóvenes. No, sí, verdaderamente las ganas de trabajar, de hacer cosas y de eso, gracias a Dios, no la pierdo nunca. Y bueno, para mí el día es buscar, inclusive te voy a hacer una cotación al margen. Yo ya había presentado la lista de obras acá en el Museo de Bellas Artes y le digo, me dice, ay, pero ¿cuántas son? No van a entrar, me dice el director. Bueno, le digo yo, bueno, las llevaré y seguir trabajando. Y terminé dos obras que un día miré arriba y vi que había una, en mi casa, miré una enredadera. Y dije, ay, ¿cómo ha de ser una enramada? ¿Y si pinto ahora? Sí, me voy a pintar. ¿Me saldrá o no me saldrá? Me preguntaba. Hice esas dos obras que no están en el catálogo. Le pedí al director, mira, son chiquitas, así que pueden entrar en cualquier lugar. Hice dos obras que son una bajo la enramada y la otra acordes en la enramada. Y bueno, son pruebas que vas haciendo y que te impones. Y siempre con temor, así se le sale, si no sale, porque así es la vida. Sheila, gracias por invitarnos y a disfrutar esta noche que es tuya plenamente. Muchísimas gracias a ustedes.